Sabemos que estos últimos tres desafíos en su versión de Vox han tenido una polémica y es que siempre han habido lesionados. En esta oportunidad la última víctima de estas lesiones fue Cate, el equipo Beta, que aunque hace días venía quejándose de este dolor de tobillo, la última noche no pudo dormir y fue revisada por los médicos y al parecer fue tan grave que no pudo ni siquiera volver a la casa, sino que le envió un video a todos sus compañeros diciéndoles que no podía continuar por la gravedad de la lesión. Así las cosas, Cate tuvo que abandonar la casa del desafío y volvió la que menos querían, Sarita. Muchos pensaban que de pronto ya no iba a volver, pero la vimos que volvió riéndose, volvió bastante contenta, con mucha más energía, recapacitó. Acerca de su salida, aunque la verdad sus compañeros no querían que volvieran, les tocó aceptarla porque no había de otra. Pero es muy triste la salida de Cate porque era una participante que le metía la ficha y la daba toda en la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.